El día de hoy Paulo Londra se convirtió en el primer argentino en tener dos canciones que superan los mil millones de reproducciones en YouTube. Mientras continúa peleando en la justicia por obtener su libertad comercial, en el juicio contra la productora Big Ligas, el artista cordobés se convirtió esta tarde en el primer argentino en tener dos canciones con mil millones de reproducciones, hablamos de Nena Maldición con Lenny Tavares y de Adán y Eva. Todo esto estando dos años sin poder sacar música. Recordemos que el 8 de este mes será el juicio de Paulo Londra contra Big Ligas y esperemos que el cantante argentino vuelva a poder sacar música. Paulo en su cuenta de Instagram agradeció poniendo lo siguiente. Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adán y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande.